Decenas de mujeres y madres representantes de Hoyas Comunes de Lima protestaban frente al Congreso para demandar que aprueben el proyecto de ley que declararía en emergencia alimentaria al Perú. Fue entonces cuando el grupo radical La Resistencia irrumpió en la marcha, causó desorden e incluso insultaron a las lideresas que velan por miles de familias empobrecidas. Pues la representante de las Hoyas Comunes de San Juan del Urigancho, Avilia Ramos Alcántara, dijo a la República lo siguiente. Quisieron meterse en nuestra marcha al pensar que los apoyamos, pero nosotras estamos velando por la alimentación de los más vulnerables. Nos insultaron y la policía tuvo que intervenir para mantener el orden. Esta misma denuncia se difundió a través de las redes sociales de la red de Hoyas Comunes de Lima, en la que mostraron a los integrantes de la Resistencia con banderas y lanzando gritos. El movimiento denominado La Resistencia pretende sabotear nuestra movilización, no lo permitiremos. Inicialmente los miembros de La Resistencia eran menos de 10, según constató este diario, pero luego se sumaron decenas de sus seguidores, quienes fustigaron a las mujeres allí presentes. Sin embargo, fueron rechazados por ellas. El gobierno ha reconocido el rol fundamental de las ollas comunes para afrontar la crisis alimentaria durante la pandemia en las familias más pobres. Aunque no hay una cifra oficial, se calcula que solo en Lima y Calleo hay más de mil de estos espacios. Por ello piden que se apruebe el proyecto de ley número 6.847 de seguridad alimentaria y nutricional, que propone determinar que la emergencia alimentaria en el país trae consigo respuestas inmediatas para contrarrestar el hambre, a fin de que entre sus medidas destine un presupuesto para apoyar a las ollas comunes. Pues la secretaria de la Junta Directiva de Red de Hoyas de San Juan de Lurigancho, Iris Ayala, explicó lo siguiente. Ayer, sorpresivamente, la Comisión Agraria tocó el punto en su reunión, modificando total el proyecto de ley planteado por Sili Bazán, donde seis artículos han quedado, dos generales. No se reconoce a los actores sociales que están enfrentando la emergencia alimentaria como las ollas comunes. No se reconoce la necesidad de formar un comando nacional para enfrentar la emergencia alimentaria. Tampoco el apoyo a la agricultura familiar. ¡Fuera! 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 ¡ ¿Qué pasa con el grupo Fujimorista? La resistencia que irrumpió la protesta de representantes de ollas comunes frente al Congreso? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!